Che Pelusa, de pico el bagre El techo de papel y la grasa lo vuelva transparente Vamos, 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 vamos al bodegón Yo les pido soda y me traen un sifón Vamos, 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 vamos al bodegón Sobre mi cabeza cuelga un torgelón No hay nada como la foto de mi barrio Con la canasta de plástico rojo Que cobije esos ricos miñones Y un vino en un pingüino, tomar es lo que antojo Leamos las minutas del menú Plato del día, esquizo de lentejas Ociló un filé de merluza con puré o pettuccini a la boloñesa Vamos, 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 vamos al bodegón Yo les pido soda y me traen un sifón Vamos, 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 vamos al bodegón Sobre mi cabeza cuelga un torgelón ¡Vamos! Che, pasando un grisín para empujar el tuco Uh, me quedo un cacho de morfines enguchado entre las muelas Por suerte siempre están los escarbadientes en su envoltorio de papel Te postre una casata o almendrado Fresco y batata no hay nada mejor O si no usan con crema o dulce también Mozo la cuentan por favor Vamos, 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 vamos al bodegón Yo les pido soda y me traen un sifón Vamos, 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 vamos al bodegón Sobre mi cabeza cuelga un torgelón ¡Vamos, che! Vamos, vamos, vamos al bodegón Yo les pido soda y me traen un sifón Vamos, 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 vamos al bodegón Sobre mi cabeza cuelga un torgelón Vamos, 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 vamos al bodegón Yo les pido soda y me traen un sifón Vamos, 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 vamos al bodegón Sobre mi cabeza cuelga un torgelón ¡Vamos, che! Gracias.